¿Qué onda amigos? Hoy vamos a probar un desayuno 100% mexicano. Vámonos. Entonces ustedes ya saben que esto es apto para la dieta. En todo el sentido, bueno, eso es una cochinada. ¿Qué onda amigos? Yo soy Mo de No Manches Que Rico y aquí me encuentro en frente de un lugar 100% recomendable para desayunar riquísimo. Se llama Cafeto aquí en Guadalajara y ahora vamos a entrar directamente con los chefs a la cocina porque nos van a enseñar un montón de platos bastante, bastante ricos y típicos de Guadalajara y en general de la comida mexicana. Entonces, ¡vámonos! Y ahora bienvenidos a la cocina y les presento aquí, chef estrella salvador. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues ahorita vamos a preparar un poquito de lo que hacemos aquí en Vive Cafeto. Somos un lugar que se dedica, perdón, a los desayunos. Y me dijiste que ustedes tienen chilaquiles al mil, ¿no? Así es, tenemos unos chilaquiles aquí muy buenos. Nos caracterizamos mucho por los chilaquiles y en específico les vamos a presentar los colima que es una mezcla de nuestras tres mejores salsas revueltos con un poquito de huevo y serviditos buenos calentitos. Los chilaquiles con lima son dos huevos bandidos. A ver, aquí no puede faltar. Primero aceite en la cancha. Ah, no, esa es tu medida. Así es. A medida para los totopos. Aquí mezclamos los totopos con el huevo que quede bien, bien mezcladito y los pasamos aquí para que se cocine muy bien. Ok, amigos, esta técnica nunca había antes, que mezclas directamente los totopos con los huevos. Normalmente esa parte, ¿no? Que echas los totopos primero en la salsa, ¿no? Así es. Incluso a la par lo que vamos a ir haciendo es calentando nuestras tres salsas. Órale. ¿Qué cabruchas? La salsa roja. Esta no tiene picante. Tenemos la salsa verde. En este lado tenemos un chorrito de Jalisco que esta sí es bien, bien picante. Aquí pueden ver que ya directamente se está calentando, ¿eh? Una vez que ya está bien cocido, lo pasamos al sartén para que agarre todo el saborcito de la misma salsa que ya tenemos aquí. Hombre, amigos, mientras estamos esperando, aquí hay completamente otra parte de la cocina y aquí trabajan bien, bien duros. Aquí, a ver, ¿cómo te llamas? Iván. Iván, mucho gusto. Iván, ¿qué estás haciendo? Cortando tortillas para totopos. Órale, pero un montón, ¿no? Sí, cortamos como unos 60 kilos más o menos al día. ¿Al día? Sí. No, hombre, entonces tú aquí tenemos un montón de tortillas aquí y luego pones todo aquí, ¿no? Sí, lo pasamos a la freidora, ya sacamos los totopos doraditos y para los chilequiles listos. Iván literalmente es la persona detrás de todo y está haciendo todo, todo listo para todos los restaurantes. Entonces aquí literalmente es producción en masa, ¿verdad? Así es. Entonces haces totopos, haces salsas, haces frijoles. Sí, algunos guisados para los mulletes, entre otras cosas. Ah, a ver, aquí están los... No manches, aquí se preparan las salsas. ¿Y tú ahora qué estás haciendo? Nosotros vamos a moler a salsa. No, hombre, aquí eso, salsa verde y salsa roja, ¿verdad? Y acá tenemos pollo. ¡Oh, hombre! ¡Wow! Un montón de pollo. Entonces aquí, amigos, pueden ver que la cocina básicamente tiene dos partes, ¿eh? Aquí están haciendo los platos que salen y aquí en el fondo, pueden ver la producción de masa. Chequen la calidad de totopos que están haciendo. Está bien, cabrón, pero ya vamos a regresar porque ya creo que estamos, ¿eh? Y ahorita nos vamos a ir acá al emplatado. Sacamos ya nuestros chilaquiles de aquí. Sí, está bastante rápido, ¿eh? Sí, está rápido. ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar un plato así? Pues alrededor de tres minutos. Ahí ya le vamos a agregar cebollita, queso cotija y un toquecito de crema. Sí, esto está listo ya. Hombre, amigos, fíjense aquí, es chulada. Se ve al mil tres minutos de chamba aquí en la cocina, ¿eh? Y ahora nos vemos en la degustación a ver si también está rico, ¿eh? Amigos y aquí, bienvenidos a plato número uno y esto creo que es uno de los desayunos más típicos de México, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos unos chilaquiles, en este caso son unos chilaquiles colima, que es uno de nuestras especialidades, como te lo comentaba bien, en la cocina. Mira, mientras te voy a servir también, ¿eh? Porque es muy mala onda de cocinar y de grabar el video y de ver y no puedes probar. Excelencia, eso lo probamos. Sí, eso. La primera cosa es que me estoy babiendo ahora. Se ve súper cremoso. La salsa se ve cremosa. Así es, al final el toque de crema que le ponemos para terminar el platillo termina fundiéndose la crema con toda la salsa y le da este toque cremoso. Salud, ¿eh? Salud, salud. Pica muy poquito porque pusiste una salsa picante, ¿no? Así es. Una pero pica muy leve. A ver, con una salsa a base de chile de árbol, pero en la composición de esta salsa es la que va con menor cantidad. Si de aquí le da mil, la neta. Me gusta mucho. Excelente, qué bueno que te gustaron. Pero ¿sabes qué nos falta? Un cafecito. Excelente. ¿Te parece si pedimos un lechero? Sí, a huevo. ¿Lechero qué es? Nosotros aquí lo servimos. Es uno de los más pedidos y te invito a que lo pruebes ahorita para que veas de qué se trata. A ver, chingón. Y ahora, amigos, que no puede faltar, dice Salvador, un leche... No, café lechero. Así es. Un lechero café... No, aquí. A ver, hola. Hola. ¿Gusta que le ponga la carga completa de café? Con esto va a ser muy fuerte, ¿verdad? Así es. A ver, pone todo. Ok, órale. Esto sí es espresso, ¿verdad? Ah, sí, es un espresso. Ok, eso va a ser... ¿Y ahora? Ahora la magia. La magia. ¿Cuánto tiempo te tomó de aprender eso? Un poquito. Nada más como tirar unos cuatro lecheros. Ah, en la mesa. Sí. ¿Te pasó en la mesa? No. Bueno. No. Bueno. En la cámara vamos a decir no, pero sí, ¿verdad? No me... No me... No me... No me... No me... Y ahora, amigos, bienvenidos a plato número dos. Ahora vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar unos huevos cafetos. Otra vez aceite. Un poquito de aceite. Y vamos a poner dos rabanadas de jamón a que se empiecen a dorar un poco. A la pan. Ah, sí. Vamos a tomar dos huevos. Los vamos a poner igual en la plancha. Siempre los huevos como los pide el cliente. Pueden ser revueltos, estrellados. Lejamos aquí una vueltita al jamón para que se doren muy bien por los dos lados. Y esperamos un poquito a que se cozen. Una vez que ya tenemos el jamón bien doradito y que luego ya hizo base bien por los dos lados, vamos a subir el jamón. Con mucho cuidado de no reventar las yemas. ¡Órale! ¿Y qué pasa si eso no funciona? ¿Vas a hacer esos huevos o qué? Hay que volver a empezar. ¿Ah, sí? Que estricto, o sea, si se rompe el huevito. ¡Ah! Desde cero. Ya aquí en el plato podemos manipularlos más fácilmente. Los acomodamos y los bañamos con nuestra ya tradicional salsa chipotle. ¿Qué lleva la salsa? La salsa lleva crema, chile chipotle. Una vez que ya tenemos nuestros huevos aquí salseados, decoramos con un poquito de queso cotija y está listo. ¡Wow! ¿Y esto se come con bolillo o...? Sí, con bolillo. Tenemos bolillo acá ya doradito y con el bolillo ya calientito. Ahora nos vemos en la degustación. Bienvenidos a plato número dos. Y aquí tenemos otro desayuno bien, bien chido. ¿Qué tenemos aquí, Saberón? Son unos huevos cafetos. Eso. ¿Vamos a compartir otra vez o qué? No, yo estoy a dieta. Acá tú te lo doyé. ¡Ah, listo! A ver, ahora, amigos, chequen esto. Antes de destruirlo con mi bolillo, se ve bastante, bastante chido. Aquí tenemos el jamón. Vamos. Y eso me gusta mucho si el huevo es muy, muy blandito, así. La mezcla de la yema, del sabor de la yema, el chipotle, el jamón es ganador. A ver, amigos, chequen esta chalada ahora. A ver. Está bien rico, así, no manches. También la cosa es súper cremoso. Eso también puedes combinar con chiraquiles. Bueno, para las salsas de los chiraquiles tenemos los chipotle, los poblanos, los verdes, los rojos, los jalisco. Y hay mucha gente que los pide divorciados, triborciados, y te puedes ir haciendo tú. ¿Triborciado? Así es, que le meten de tres salsas. ¿De tres? Tres salsas, un mismo plato, tres salsas distintas. Esta, mira, amigos, no manches. Hasta dice mi esposa que tengo la mitad de mi barba. ¿Ya está? Me voy a acabar este plato solito. Eso es mío. Y nos vemos en un ratito en la cocina, eh. Ahora, amigos, bienvenidos a ronda número tres. Y la neta, la comida hasta ahora está al millón. ¿Qué vamos a hacer en el horno? Es una salamandra. Lo que vamos a hacer ahora son unos molletes. Son unos molletes de chicharrón con una pancita que nosotros aquí mismos preparamos. Es pancita de cerdo en un adobo de tres chiles y ahorita lo vamos a ver. Mientras vamos a preparar, tenemos aquí nuestras cuatro piezas ya de bolillo. Previamente cortadas y doraditas. Y les vamos a poner un toquecito de frijoles. Es frijol peruano, refrito. Lo freímos aquí mismo también con manteca. Y eso así siempre es un mollete, ¿no? La es pan con base de frijoles. También tenemos otros molletes que no llevan base de frijoles. Y tenemos molletes dulces también de mermelada, conate de membrillo, cajeta, nate. Ahora le vamos a poner una mezcla de quesos. Que tenemos aquí una mezcla de cuatro quesos para poder fundirlo. Y que le dé la costrita a nuestro mollete. Una vez que ya los tenemos aquí, van para arriba. ¿Pero no te quemas las chiles? ¿Ahora tocando el plato? Sí, un poco. Un poco, un poquito, pero ahí te vas acostumbrando. Y ahorita sí ya para sacarlos utilizamos un trapo porque así está muy, muy caliente. ¿Cómo preparaste esto? Esto es básicamente un guisado a base de tres chiles y tomate, tomatillo milpero. Y ahora sí pasamos para acá nuestro plato. Y al final, la estrella. Eso es un desayuno al mil, ¿eh? Eso te da fuerza para el resto del día. Entonces, amigos, ahorita nos vemos en la degustación. Y luego vamos a preparar algo dulce para Norma, para que está bien feliz, ¿eh? Amigos, bienvenidos aquí a Ronda Número 3, ¿verdad? Órale, ¿todavía estás en dieta? Ya no, ¿verdad? Ya no, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Te voy a compartir aquí uno. ¿Qué tenemos aquí? Estos son unos molletes con un topping de pancita en un adobo de tres chiles. Puedes agregarle salsa mexicana. Tenemos esta salsa martajada. Ah, ¿esto es, dices, salsa mexicana? Sí, o pico de gallo. Pico de gallo, ajá. En algunos lados. Ah, ok. Que es igual, jitomate, cebolla, cilantro. A ver, vamos a checar, porque chequen aquí, que me encantan los trocitos. A ver, amigos, de ahora es tiempo para probarlo. A ver. La carne, ah, estas nuevecitas se les hace solitas juntos con el queso, no manches. Es que también me encanta el bolillo, siempre con bolillo. Eso para mí es perfecto, la neta. Y yo no pienso que necesitas agregar algo de más. Ya todo junto forma una bomba ahí de sabor. Oye, aquí, ¿quién estaba pensando en todas las recetas? ¿Tú? Bueno, cuando yo ingresé aquí ya había muchas recetas planeadas. Esta sí es una de nuestras recetas nuevas. Pero, pues, realmente somos, como ya viste, un equipo muy grande de cocineros. Y más todas las sucursales, realmente estamos muy abiertos a las ideas de todos los chicos. Y si a alguien le surge algo, lo desarrollamos, lo planeamos y lo llevamos a la práctica. Amigos, la neta, me encanta el concepto de aquí. Sí. Está muy, muy chido. Y ahora vamos a cambiar poquito porque hasta ahora estábamos muy salados. Así es. Y ahora vamos a cambiar poquito más en la dirección dulce. ¿Eh? Así es. Nos vemos en la cocina. ¡Wow! Amigos, y ahora vamos por una cosa poquito más dulce, ¿verdad? Así es. Vamos a preparar un sándwich mantecristo. Que sí es un saborcito entre salado y dulce. Aunque sí predomina un poquito lo dulce. Y ya nos vamos a trivar para acá, para la plancha. Ahora en lugar de aceite lo que vamos a utilizar es mantequilla. Vamos a poner una suficiente cantidad de mantequilla en la plancha. Eso me encanta. Toda esa mantequilla me encanta. Una vez que está derretida, ponemos las rebanadas de pan para que absorban la mayor cantidad de mantequilla posible. Y ahora sí lo vamos a dejar aquí para que se dore muy bien el pan hacia atrás. Mientras eso sucede, vamos poniéndole jamón a la plancha. Bastante jamón. Bastante jamón, ¿eh? Un salón de jamón. Tres pedazos de jamón. Uno, dos, tres, pedazos, cinco de... Y entran. Unas tiras de tocino. Ya, ya, ya soy fan. Todo con tocino y mantequilla normalmente. Doble grasa, doble sabor. Hay que estar cuidando los panes. El calor es muy fuerte, se nos puede quemar. Y lo que buscamos es que con la mantequilla genere una costrita en la parte de afuera del pan. Que quede bastante crocante. Hay que voltear igual nuestro jamón, nuestro tocino. Lo que buscamos es igual. Que tengan una costrita ahí ligeramente. Que se vea doradito. Que suelte todo su sabor. Amigos, esto va a salir al millón. Porque tiene mantequilla primero, ¿no? Con esto estamos costando básicamente nuestro pan. Y también aparte lleva tocino. Entonces, con eso es ganador. ¿Esto vendes mucho? Este sí es precisamente uno de los sándwiches más vendidos. Porque incluso todavía no hay traes cena los quesos aquí en este mismo sándwich. Que también le da una potencia al sabor muy grande. Sí, una mágica. Yo por lo entendía muy bien porque todo esto aquí se vende bien. A ver. Una mágica de mi cosa. Pasamos con unas rebanadas de queso americano. Para hacer un juego de sabores. Con esta otra que es nuestra mezcla de quesos de aquí de la casa. A ver, ya vas a poner aún más. Más queso todavía. Todo que está tostado, también en hamburguesas. Este queso funciona al millón. Porque se dedica perfectamente. Y tiene una textura muy cremosa. Y un sabor bien, bien camión. Muchos dicen que es baja calidad. Pero para mí no es la neta. Porque depende mucho que preparas en una hamburguesa. No manches. Esto es al millón, ¿no? Así es. Y mira, ahorita ya están doraditos nuestras proteínas. Y vamos a sacar un poquito esto. Para irnos acá con nuestro viejo conocido que se sigue quemando. Mira, dale. Ya nos vamos a cambiar la plancha que tenemos un poquito más baja la temperatura. Solo para que se conserve bien caliente. En lo que nuestros panes con queso están listos. Ahora sí sacamos nuestras ollitas, sabor y cocino. Y nos vamos para acá. Para poder emplatar esto. Básicamente es aportarle sabor a todas las rebanadas. Y esta que normalmente es la de en medio, le damos menos peso. El mayor peso se la vamos a dar a la de abajo. ¡Órale! Este doradito es el que buscamos. Y nos vamos a ir para acá para poderlo emplazar. Con la ensalada para que se vea saludable. Porque este es saludable. Miren, ya se ve saludable, ¿eh? Un toquecito de azúcar glas y nos vamos con un poquito todavía de miel maple calientita. No manches, porque ya tenemos una bomba de dulce y salado y un montón de grasita, ¿no? Y también que me gusta mucho con este. Es muy buen pensado porque mezclas mucho, blandito y crujiente, ¿verdad? Así es. Es una mezcla de texturas y es una mezcla de sabores. Que realmente creo que es lo que ha gustado mucho. Y pues el tamaño, ¿no? También yo creo que te comes este igual y te vas bastante satisfecho. Nos vemos en la degustación, ¿eh? Amigos, y chequen aquí la estrella de hoy, la ensalada. No, no es cierto. Aquí tenemos el sandwich, ¿cómo se llama? Es un sandwich Montecristo. La versión del clásico Montecristo. Y esto, amigos, es la primera cosa que es medio dulce, digamos, porque arriba tiene jarabe, ¿verdad? Así es, tiene un medio maple y lo espolvoreamos con azúcar glas. Ahorita me estaba comentando, Salvador, que él está en dieta de verdad. Pues llevo una dieta ahí con mi nutrióloga a base de alimentos variados, pero de lo mismo que percibo, que sigo viendo día a día, para no caer tanto en este tipo de plantaciones. No, entonces ustedes ya saben que esto es apto para la dieta. Sí, este sí. Este es de dieta, por ejemplo. No manches, chequen aquí, amigos. Primero, porfa, aquí pueden ver las capas. Es súper jugoso por la jarabe. Por los quesos, la miel, lo que desprende el tocino, la grasita del tocino. Y lo que está muy chido es que aquí es muy blandito y aquí es crujiente. Arriba es crujiente. ¿Me vean para adentro o qué? Adelante. Chequen esto. Se ve bastante, bastante bonito, ¿eh? A ver. En todo el sentido bueno, eso es una cochinada. Así es. Ay, el tocino, el jamón, el queso. El tocino es súper cruciente. También el jamón es súper dulce. Directamente súper dulce. Y luego, luego, tenemos la explosión del salado. Y esto no me debo acabar porque se va a enojar Norma aquí detrás de cámara. Se ve buenísimo. Wow. Amigos, ¿cómo se llama? Sandwich Montecristo. 100% recomendable. Ese es mi nuevo favorito, ¿eh? La neta, amigos, ahora vamos por una cosa. Entre comillas, de postre, ¿no? Así es. Las conchas con nata. Ahora nos vemos en la cocina. Con la otra chulada al mil, ¿eh? Y ahora, amigos, bienvenidos al postre estrella aquí. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar uno de los más clásicos de la casa, que son las conchas con nata. Mucha gente los puede utilizar para empezar, pero otros también lo utilizan para el postre. En esta ocasión te los vamos a mandar para el postre para que los prueben. Son realmente unas piezas de pan que horneamos hoy en la mañana también. Se parten por mitad y básicamente el único truco es el sabor. La nata, que le vamos a poner a nuestras conchas. Hay que ponérselo por ambos lados para que sea suficiente. ¿Qué es nata? La nata es, podríamos decir, el resultado de cuando sacan la leche bronca de la vaca, se genera una nata en la parte de arriba de la leche cuando la tenemos ahí almacenada. Y toda la parte de arriba es esto, es la misma nata que se va formando del suelo de la leche. Sí, hay muchas personas que la revuelven con algo más, pero ya no nos gusta a nosotros tanto porque no es tan natural. ¿Y ahora qué vas a hacer? Nos vamos a poner aquí en la charolita y nos vamos para la salamanda otra vez. Ah, ok. ¿Vas a calentar o...? Lo que tratamos sí es que se caliente un poco, pero que se gratine también, que logre tener ahí una costrita doradita. Y al mismo tiempo el panecito también como que se ablanda, absorbe un poquito lo de la nata y se queda una mezcla también ahí de texturas y de sabores muy, muy buenos. No sabía, ¿eh? Yo pensé que la nata es como, es una mezcla de base de crema o algo así, pero no. ¿O es crema? Es que podríamos decir que es uno de los procesos de... No es la crema, es tal cual, incluso yo creo que su nombre es derivado de lo que termina siendo. Pues sube a la superficie y forma una nata en la superficie de la leche y es lo que extraes para poder tener la nata aquí de leche. No manches que... Esto es de volada. Y lo que hacemos nada más es tratarlo. El Salvador hace todo con amor, ¿eh? Todo está con ojo de detalle. Esta sucursal está ubicada en Pablo Neruda, 3970 si no me equivoco, atrásito de Colinas de San Javier, entre Acueducto y Patria más o menos, ¿no? Para que se ubiquen de 8 a 2 de la tarde. Y solamente el domingo se recorre de 9 a 2 de la tarde. Esta específicamente es solo desayuno. Pero tenemos otras sucursales como en Punto Sur y en Punto Sao Paulo, en donde sí tenemos el horario corrido. Tenemos un horario de 8 de la mañana a 11 de la noche en Sao Paulo y en Punto Sur lo cerramos a las 9. En las tardes tenemos comida un poco internacional. Tenemos pasta, tenemos pizza, pero también tenemos paninis, tenemos boneless, tenemos distintas botanas y distintos platillos ahí que estaría muy bien que pudieran pasar ahí a checarlos. Tenemos también sucursal en Monraz. Tenemos una sucursal en la Colonia de las Puentes, la que ya mencioné de Punto Sur. Tenemos la de Sao Paulo, tenemos esta de Pablo Neruda. Tenemos una en Aguascalientes. Así que para todos los seguidores, son muy bienvenidos a venir aquí a Cafeto. Esperemos que nos visiten y de una vez vamos a lanzar ahí una promoción para que todos los que estén ahí puedan venir. Y les vamos a ofrecer un 10% de descuento a todos los seguidores que mencionan que nos vieron ahí en tu canal. ¡Eso! ¡Chinol! ¡Estamos listos! ¡No más! ¡Chequen esto! Entonces amigos, ahora nos vemos otra vez en la degustación. Amigos, bienvenidos al postre y ahora estamos en comida 100% dulce, ¿verdad? Así es, igual 100% de dieta. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos unas conchas con nata. Eso nunca probé antes, es la primera vez que pruebo. O las conchas con nata. Así, esta forma nunca probé antes. Para acompañar. Ah, ya está. Un cafecito y para contrarrestar ahí un poquito los sabores también. A ver, ¿no? Es muy dulce. Y lo dulce no es la nata, sino la costra de la concha. De la concha, es puro azúcar, ¿verdad? Mmm, para adentro. A ver, y... La nata tiene un toque de crema batida. Sí, y es un poco muy ligeramente ácido. Le da mucho cuerpo. Y el sabor es muy en la dirección crema batida. Y ahora, la jefa. Yo este sí lo conozco desde que estaba en la universidad. ¿Ah, sí? Sí. Sí, me encantaba. Wow. Ya, amigos. Pedimos a Norma. Norma se va a acabar creo que todo aquí. Y no manches. Quiero decir primero, muchísimas gracias, Salvador, por la invitación para enseñar todo tu arte. La neta, cocinan al mil. Aquí, Cafeto se llama. El link está abajo en la descripción. Si quieren ver más videos aquí arriba en una tarjetita, dan click para más videos. Suscríbanse a mi canal. Y nosotros nos vemos muy pronto. Chao. Tschüss. Guten Morgen. Y provecho. Esso. 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 ¡Gracias!